La Hielera Está repleta de puras coronas Que a las modelos les gusta tomar Música en vivo que esta noche va pa' largo Presiento que hoy se nos amanecerá Ya no me doy un pase, no me cae nada más Borritas, por influenciar de calidad Las que me acompañan Después de una noche seguro que se enculan La vida que llevo no es normal Ser artista me ha dejado de más Ya me acostumbré a generar una cantidad Por eso muchas me van a buscar Pero ya sé cómo este rollo va Ya ves que sí se podía, compa Brian Puro nivel, compa Así suena Lumbre Music, compa It's that next level, shit Retoman corredos y el polvito rosa calienta Las nenas les da ganas de perrear Botelletas de champán para las niñas Presas en el yate se ven destapar Me brilla la muñeca y se mojan las muñecas Me verán cargar de actos porque de a cuatro no voy a aguantar Después de esta noche seguro que se enculan La vida que llevo no es normal Ser artista me ha dejado de más Ya me acostumbré a generar una cantidad Por eso muchos me van a buscar Pero ya sé cómo este rollo va Música Música